Gracias, Presidente. Buenos días, Secretario, buenos días. Insistirle sobre el caso de Guilla, señor Presidente, y yo sé que el Secretario Durazo nos va a dar detalles al Secretario de la Defensa. Sin embargo, me gustaría saber, la Guardia Nacional ya está trabajando en estos estados, en el Estado de Michoacán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que falta o qué es lo que no está por hacer? Se decía que la gente de ese municipio no había querido hacer comienzo de colaboración para que funcionara la Guardia. Es así, es necesario que haya estos acuerdos o se puede empezar a trabajar para evitar este tipo de hechos. Y ayer también se comentaba por la secretaria Sánchez Cordero que esto ya estaba cayendo, que era lo más que ocurría en varios estados del país. Y cito, el 8 de agosto, el 7 de septiembre, lo de Coatzacoaco, José Nebada. Esto de hoy sí nos estamos normalizando, se está normalizando la violencia, Presidente, a pesar de todo el esfuerzo que ayer se detalló aquí sobre el tema de la seguridad, la Guardia Nacional. Ese es un tema, señor presidente. Decirle a usted una opinión de usted. Y sobre lo de Baja California, usted nos comentó la semana pasada que la última palabra respecto a la acción 1 del periodo del gobernador, la iba a tener el Tribunal Electoral. Se llevó a cabo la consulta para hacer fe mayoritaria acerca de que se amplíe a cinco años el periodo del gobernador. ¿Usted sigue pensando que es el tribunal y no la consulta quien debe determinar el periodo por el que debe de gobernar el señor Bonilla? Mire, acerca de la primera pregunta, es muy lamentable lo que sucedió. No lo deseamos, estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del estado, y vamos a seguir con nuestra estrategia, lo que se planteó el día de ayer. Y yo estoy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos violentos, que es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Esa es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición a los ciudadanos. Para nosotros es muy importante el que haya bienestar, que se pueda conseguir la paz con justicia y también con eficiencia en la actividad de protección a los ciudadanos, con la Guardia Nacional y con buena coordinación con los estados. Y evitando también que la autoridad se mezcle con la delincuencia, procurando que no haya contubernio y que las bandas de delincuentes no tengan protección de las autoridades. Entonces, ahí vamos, a detalle les van a explicar los responsables del Gabinete de Seguridad. Yo quisiera que se avanzara más en esta materia. Trabajo todos los días para eso, trabajamos todos los días, todos ellos, estamos dedicados por completo a atender este asunto, pero lo dejaron crecer mucho, avanzó mucho y hubieron estrategias, ya lo hemos visto, equivocadas, queriendo enfrentar la violencia con la violencia y todo lo que ya sabemos, que ha sido errático y muy doloroso. Entonces, hay un nuevo paradigma en materia de seguridad, que aquí se explicó el día de ayer. Acerca de lo de Baja California, pues yo considero que hay un procedimiento legal que tiene que llevarse a cabo. Primero, tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso de Baja California, que por cierto, porque se acuerdan que hace unos días hablaba yo de cómo de repente me encuentro alguna persona que en forma respetuosa me dice que por qué no atiendo, en este caso lo de Baja California. Ahora que regresé de allá, en el aeropuerto me encontré una persona y le dije, ¿eres del pan? Entonces, me dijo, sí, pero arréglele usted, me decía. Digo, mire, primero de tu partido aprobaron la ley. Sí, pero parece como si no tuviesen la información o la borraran. Entonces, le digo, primero eso, sí, 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 pero usted arréglelo. Bueno, ese es el antecedente, sí lo vamos nosotros a arreglar, pero no corresponde al Ejecutivo federal, porque hay división, hay equilibrio de poderes. Entonces, cuál es nuestra opinión desde el Ejecutivo sobre este tema. Pues que se tiene que publicar la ley, porque no se ha publicado, se llegó al extremo, a lo mejor eso no se sabe, de que el Congreso o algunos diputados, porque tampoco hay que generalizar, o sea, dijeron que no se publicaba porque no la encontraban, es decir, que se le traspapeló. No, pero fíjense, son chicanadas, o sea, sin lugar a dudas, porque al momento que se publique la ley se va a poder impugnar, y al impugnarse la ley tiene que ir a la Suprema de la Corte. Y ahí se va a resolver, en definitiva. Bueno, pues ese es el planteamiento que hicimos. Puse hasta un texto, un mensaje en mi Face y en el Twitter planteando esto. Pero imagínense para los conservadores y su hipocresía, ¿cómo era antes? Por eso, cada vez que sale un tema de estos, aprovecho para recordar, porque de veras hay una epidemia no de dengues, de amnesia, hay amnesia colectiva. ¿Cómo era antes? Era dedazo del presidente, era concertacesión, ¿se acuerdan de la concertacesión?, de cómo eran las concertacesiones, quiénes practicaban las concertacesiones precisamente en Baja California. Fíjense, porque esto es ilustrativo, porque estamos como en una etapa en donde hay que decir el rey va desnudo o quitar máscaras. Yo recuerdo, creo que fue en 1989, el mismo día de la elección en Baja California, hay una elección para gobernador en Michoacán, el régimen contra un partido opositor en Baja California, y el régimen contra otro partido opositor en Michoacán. En el caso de Baja California no se le pone todo el acelerador del fraude y gana el partido opositor en Baja California, no estoy diciendo que no haya ganado, sino que hubo línea para no aplastar, no aplastar con el fraude. En cambio, en Michoacán la decisión fue aplastar y así muchos casos. Entonces, para notar que ahora es distinto se tiene que explicar cómo era antes. Lo que consideramos nosotros es que, primero, tiene que haber un auténtico Estado de derecho, que no había, era un Estado de chueco, segundo, que el Poder Ejecutivo no tiene que ser el poder de los poderes, tercero, que debe de prevalecer la democracia. Entonces, en el caso de Baja California van a terminar publicando la ley, la van a encontrar, o sea, aunque esté traspapelada. Porque además pienso, esto lo deben de saber los constitucionalistas, yo creo que la licenciada Olga Sánchez Cordero puede explicar sobre esto, qué pasa si no se publica, no entra en vigor, y entonces no pueden haber cinco años, pienso, de modo que hay que esperar a que se termine con este proceso. Muy bien.